El año pasado de cada 50 periodistas que venían, y yo creo que me quedo corto, dos o tres se preocupaban por qué pasa después de llegar a Melilla y qué ha pasado antes de que tengan que saltar la valla. El resto quería la foto de la valla. El tercer premio del Certamen Nacional de Fotografía de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Eusebio García Flores, ha recaído en el periodista meliñense Jesús Blasco. Se trata del octavo galardón que acumula, aunque reconoce que este tiene un significado especial por quien lo entrega. A vida cuenta de los continuos devenires que ha venido manteniendo con la Guardia Civil en los últimos años. De hecho, asegura que en Melilla el Instituto Armado lo mantiene vetado y no permite que se entreviste con ningún miembro del cuerpo. Pues eso, pero que al final yo creo que el tiempo pone cada uno en su sitio y uno se da cuenta de que un periodista cuenta lo que pasa. Igual que hay fotografías que denuncian cómo se han hecho cosas malas, hay fotografías que muestran cómo se han hecho cosas buenas y que un guardia civil dé un bocadillo a un inmigrante o lo coja cuando está cayendo de la valla o coja a señoras porteadoras que se han caído al suelo y van a ser aplastadas y demás y se muestren, o guardia, hay una foto que ha gustado mucho de un agente policía que en una avalancha cayó y se rompió el brazo, que cayó cuando estaba de obra la frontera de Beninsal. Pues mostrar a ese agente caído con el brazo roto, pues en acto de servicio, es lo que hay. O sea, hay muy buenos profesionales de la Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado que hacen muy bien su trabajo. Blasco ha explicado que su trabajo consiste en contar lo que está pasando, lo bueno y lo malo, y muchas veces, dice, puedes ver imágenes heroicas de muchos agentes, como muestra en la fotografía premiada. Fue, si no recuerdo mal, el 3 de abril de 2014, en un salto que hubo por Aguadú, en el que estuvieron varias horas encaramados 28 inmigrantes en los altos del Vallado y hubo uno, que fue el primero que perdió más o menos el conocimiento, que se desmayó y se iba a caer de la valla. Al principio lo agarraban los compañeros y hasta que llegó un agente, puso la escalera y justo cuando subía ya, el hombre se desplomaba desde los seis metros de altura. Y este hombre lo agarró como pudo, consiguió cogerle y bajarle por la escalera, que tiene su mérito, porque a cinco metros de altura tuvo que hacer el equilibrismo del tío y aparte jugarse el tipo. En este sentido, el periodista ha analizado el cambio de tendencia en la inmigración que vive Melilla, con ejemplos llamativos. Lesaba mucho los saltos, pero todo el mundo sabía que cuando decían mil inmigrantes han intentado entrar, si lo han intentado y no pone que han entrado es porque no han entrado. Y mientras esos mil, que eran siempre los mismos mil, lo intentaba y nunca lo conseguían, por las puertas de la valla, como digo yo, por los pasos fronterizos, seguían entrando sirios. Y el año pasado, si no recuerdo mal, entraron más de 3.000 sirios y 2.200 susaharianos. Lamenta también que los ojos de Europa se centren ahora en Serbia, Croacia o Hungría, con lo que está viviendo en torno al fenómeno migratorio con los sirios, cuando considera que Melilla es tal vez la ciudad más afectada por su situación estratégica y por su superficie. En un punto español, de 3 por 4 kilómetros, como es Melilla, han entrado ya más de 16.000 sirios en los últimos tres años y están entrando, ya te digo, 1.000 sirios al mes, o sea, es que es una barbaridad.